Ser una empresa pequeña nos convierte en una empresa supremamente maleable, la cual podemos ubicar por donde nosotros queramos, de acuerdo con la voluntad del mercado y con lo que el mercado consuma, que eso es muy importante. Nuestra empresa es una empresa tercerizadora de procesos de negocio. Estamos en el negocio de servicios empresariales, de outsourcing. Aquí nosotros hacemos venta, mercadeo, impulso, promoción, no únicamente a través del teléfono, sino también de forma presencial. ¿Y cuál es el objetivo? Que nosotros podamos tercerizar ingeniería, conocimientos técnicos y lo podamos exportar también. Esta evolución se da porque cuando nosotros empezamos ofreciendo la línea de call center, que era un negocio básico, voz básica, lo que tienen ahora empresas muy grandes, el mercado estaba muy saturado. Y lo que tuvimos fue que organizar los métodos dentro de las empresas y mudarnos a unos servicios o a unos procesos que tuviéramos mayor posibilidad de entrar en el mercado y pudiéramos tener una mayor posibilidad de adaptación también. Esta es la idea que yo tengo con esta empresa, de que nosotros en 10 años nosotros seamos exportadores de diseño ingenieril. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Mi empresa, por lo menos, va a ser hacia la venta de conocimiento, ingeniería, procedimientos técnicos, procedimientos comerciales, procedimientos administrativos. Ahí es donde está el tema nuestro. Pero la satisfacción mejor es ver la gente cuando está trabajando en esta empresa y lo hace a gusto. ¡Gracias!